Para todos mis amigos, con mucho cariño este tema Ahí la joda, ahí la forma, vamos Quisiera contarte cuánto te quiero, linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias, no sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión, todo mi amor Te entregaré, linda Georgina Con tus caricias, por mi vida a tu lado Yo estaré amándote, mi amor, amándote Alberto y sus diamantes, santiagueño Quiero agradecer a Poliarce Gracias por la buena onda Quisiera contarte cuánto te quiero, linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias, no sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión, todo mi amor te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Te besaré con gran pasión, todo mi amor Te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote 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 Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostrabas inexperiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir al demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada, endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amante, tu fantasías de matarte Siempre simulaste ser un ángel, con muñas de fuego me clavaste mujer Endemoniada, endemoniada Aunque te quiera con toda mi alma es mejor que te vayas Música Te confesaste que fui el primero hombre y yo te creí Me demostrabas inexperiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir al demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada, endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amante, tu fantasías de matarte Gracias por esa letra amigo, arena parado Si yo les meto la tomada que hubo anoche Estoy seguro que no me van a creer Y vi un amigo en mi mundo para su casa Pues él me dijo cumpleaños a mi mujer Dice la fiesta y le digo mi sorpresa Había cabritos, empanadas y lechón Hasta con cuero y de tomar más bien de hablemos Y al vino tinto lo traían de acajón Ay, qué tomada es la que tuve anoche Ese finito estaba hecho una piel Música Si yo les meto la tomada que hubo anoche Estoy seguro que no me van a creer Y vi un amigo en mi mundo para su casa Pues él me dijo cumpleaños a mi mujer Y que la fiesta y le digo mi sorpresa Había cabritos, empanadas y lechón Hasta con cuero y de tomar más bien de hablemos Y al vino tinto lo traían de acajón Ay, qué tomada es la que tuve anoche Qué linda y pura mamita me agarré Ay, qué tomada es la que tuve anoche Y ese finito estaba hecho una piel Música Música Ay, qué tomada es la que tuve anoche Qué linda y pura mamita me agarré Hay, qué tomada es la que tuve anoche Y ese finito estaba hecho una piel Música Vamos muchachos, vamos, tenemos que ir Alberto Espíndola, se casa un amigo Estamos de fiesta y hay que festejarlo Bueno, toquemos, toquemos muchachos Música Música Traigo un cajón de cerveza Traigo un cajón de cerveza Que me quiero emborrachar Y junto con mis hermanos Y junto con mis hermanos Y los changos del lugar Quiero bailar con mi negra Quiero bailar con mi negra Hasta que llegue el aclarar Pero que pongan el disco Pero que pongan el disco Del quinto estoy nada más Y es que yo estoy muy contento Porque me voy a casar Con la más linda del pago Y se llama Angélica Y no se pongan celosos Los muchachos del lugar Y es que yo estoy muy contento Porque me voy a casar Con la más linda del pago Y se llama Angélica Y no se pongan celosos Los muchachos del lugar Traigo un cajón de cerveza Traigo un cajón de cerveza Que me quiero emborrachar Y junto con mis hermanos Y junto con mis hermanos Y los changos del lugar Quiero bailar con mi negra Quiero bailar con mi negra Hasta que llegue el aclarar Pero que pongan el disco Pero que pongan el disco Del quinto estoy nada más Y es que yo estoy muy contento Porque me voy a casar Con la más linda del pago Y se llama Angélica Y no se pongan celosos Los muchachos del lugar Y es que yo estoy muy contento Porque me voy a casar Con la más linda del pago Y se llama Angélica Y no se pongan celosos Los muchachos del lugar Y es que yo estoy muy contento Porque me voy a casar Con la más linda del pago Y se llama Angélica Y no se pongan celosos Los muchachos del lugar Y es que yo estoy muy contento Porque me voy a casar Con la más linda del pago Y se llama Angélica Y no se pongan celosos Los muchachos del lugar Quiero que hablemos mujeres Esto ya no puede ser Hoy comprometes mi hogar Ya no quiero seguir Y sé que me amas a mí Y que soy tu gran amor Pero nada te prometí Yo quiero a mi mujer Déjame en paz No quiero a tu amor Ya no me busques Ni me provoques Déjame en paz No quiero a tu amor Ya no me busques Ni me provoques Porque yo amo A mi mujer A mi mujer Fuiste mi amante Fuiste mi amante Lo sé Pero hoy todo terminó Tienes que entender Me tienes que prometer Que pronto me olvidarás Nuestra historia Nuestra historia terminó Nuestra historia terminó Es el punto final Déjame en paz Déjame en paz No quiero a tu amor Ya no me busques Ni me provoques Porque yo amo A mi mujer Para vos Madrecita De estos versos Que nacen del alma No quiero a tu amor No quiero a tu amor Cuando te dejamos tu cumpleaños mamá Toda esa alegría por otro bañito más Mamita querida eres mi felicidad Esa luz de tu amor celestial nunca se apagará Sol de mil colores es tu sonrisa mamá Con tus vivias manos me das calor al hogar Sabios tus consejos porque los das de verdad Ese amor que los llevas en ti nunca se apagará Hacen las manos y cantemos el cumpleaños de nuevo Hagamos ronda y bailemos a su alrededor Bendemos por su cariño Y a nuestro destino Y con tu andar tan divino Gracias mi señor Música Cuando te dejamos tus cumpleaños mamá Toda esa alegría por otro bañito más Mamita querida eres mi felicidad Esa luz de tu amor celestial nunca se apagará Sol de mil colores es tu sonrisa mamá Sol de mil colores es tu sonrisa mamá Con tus vivias manos me das calor al hogar Sabios tus consejos porque los das de verdad Ciencias mamá Y con tu amor de mil colores es tu sonrisa mamá Y con tu amor que los lleva sin ti nunca se apagará Música Alguien las manos y cantemos el cumpleaños de nuevo Hagamos ronda y bailemos a su alrededor Música Bendemos por su cariño Y a nuestros vecinos, por tu andar tan divino, gracias mi señor Alza en las manos y cantemos, el cumpleaños de nuevo Hagamos ronda y bailemos, alza alrededor Vendemos por su cariño, y a nuestros vecinos Y con su andar tan divino, gracias mi señor Para vos, Domingo Tawada, no te hagas el tonto, chaco Chiquita deja ser tonto, porque ser tonto quiere tontear Vos no te hagas la tonta, porque ser tonto te va a engañar Chiquita no salga tanto, mira que tonto te quiere ver Y por tontear, te quedarás siempre junto a él Y por tontear, te quedarás siempre junto a él Muy picaero el tonto, para conquistar Por eso ese tonto, te quiere llevar Date chiquita, de tonto nomás Vaya sal, baile, no te hagas el tonto Para vos, Rolando Tawada, no hay que tontear, amigo Chiquita deja ser tonto, porque ser tonto quiere tontear Vos no te hagas la tonta, porque ser tonto se va a engañar Chiquita no salga tanto, mira que tonto te quiere ver Y por tontear, te quedarás siempre junto a él Y por tontear, te quedarás siempre junto a él Muy picaero el tonto, para conquistar Por eso ese tonto, te quiere llevar Date chiquita, de tonto nomás Vaya sal, baile, no quieras tontear Con todo cariño para los cocuni de chaco No te hagas el tonto chaco Y caro el tonto, para conquistar Por eso ese tonto, por eso ese tonto te quiere llevar Date chiquita, de tonto nomás Vaya sal, baile, no quieras tontear Tonto nomás Como señor Santiago Desde el día que te dejé Vine para Buenos Aires Por trabajo y me quedé Y eso es mi viejo querido Trabajando de sol a sol En esta tierra bendita Con sembrado de algodón El mate cocido, el hacha, el pan, el cerón, la oración El baila muy yo que gira en una danza de color Quiero que Dios permita que yo pueda regresar Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Mate cocido, el hacha, el pan, el cerón, la oración El baila muy yo que gira en una danza de color Quiero que Dios permita que yo pueda regresar Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Con sembrador Quiero que Dios permita que yo pueda regresar Sub amo, la oración, la oración, la oración Y eso es mi pago y festejar el carnaval Si, se situationen la oración, la oración, la oración Que Dios permita que yo pueda regresar Como te añoro Santiago Desde el día que te dejé Vine para Buenos Aires O trabajo y me quedé Y el sol, mi viejo querido Trabajando de sol a sol En esta tierra bendita Con sembrado de algodón El mate cocido, el hacha, el pan casero, la oración El Guaira murió que gira en una danza de color Quiero que Dios permita que yo pueda regresar Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval El mate cocido, el hacha, el pan casero, la oración El Guaira murió que gira en una danza de color Quiero que Dios permita que yo pueda regresar Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Sueño volver a mi pago y festejar el carnaval Fuerza Mari querida Para Gastón Sánchez de Cristal Suárez Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrí por favor Tú no me abres esa puerta por favor Voy a pensar que tú no tienes corazón Seguiré tomando hasta el amanecer Si tú no me abres esa puerta moriré Abro mi vida desde que te conocí Mis ojos verdes se embrujaron y existí Vente al cariño más sincero el de mi madre Tan solo tengo el alcohol dentro de mí Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrí por favor Si tú no me abres esa puerta por favor Voy a pensar que tú no tienes corazón Seguiré tomando hasta el amanecer Seguiré tomando hasta el amanecer Si tú no me abres esa puerta moriré Cambio mi vida desde que te conocí Tus ojos verdes se embrujaron y existí Tendré el cariño más sincero el de mi madre Tan solo tengo el alcohol dentro de mí Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrime la puerta que vengo borracho Mari, abrí por favor Música 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 Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostrabas una experiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir al temor escondido en tu sangre Endemoniada Endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada Endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amante Cuando te encontré con otro amante Tu fantasía es de matarte Que te simulaste ser un ángel Y un puñal de fuego me clavaste mujer Endemoniada Endemoniada Aunque te quiera con toda mi alma es mejor que te vayas Música Te confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostrabas una experiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir al temor escondido en tu sangre Endemoniada Endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada Endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amante Tu fantasía es de matarte Siempre simulaste ser un ángel Y un puñal de fuego me clavaste mujer Endemoniada 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 Aunque te quiera con toda mi alma es mejor que te vayas Música Música Endemoniada 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 Yo pensé que con un solo hombre no te conformabas Endemoniada 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 Mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero hacerte muy feliz como un día lo soy Quiero hacerte muy feliz como un día lo soy Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero hacerte muy feliz como un día lo soy Dame tu corazón y verás que lo sabré cuidar con amor Dame tu corazón por favor no me dejes con triste ilusión Este cariño que yo te di algún día será realidad Dame tu corazón por favor no me dejes con esta ilusión Música Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero hacerte muy feliz como un día lo soy Quiero que tu corazón sea solo para mí Quiero hacerte muy feliz como un día lo soy Dame tu corazón y verás que lo sabré cuidar con amor Dame tu corazón por favor no me dejes con triste ilusión Este cariño que yo te di algún día será realidad Dame tu corazón por favor no me dejes con esta ilusión Música Dame tu corazón y verás que lo sabré cuidar con amor Dame tu corazón por favor no me dejes con esta ilusión Este cariño que yo te di algún día será realidad Dame tu corazón por favor no me dejes con esta ilusión Dame tu corazón por favor no me dejes con esta ilusión Dame tu corazón por favor no me dejes con esta ilusión Dame tu corazón por favor Música No llores mi amor porque lo nuestro terminó Tal vez culpable los dos por esta separación Yo voy a sufrir porque te amo de verdad Sin ti no podré vivir esa mi triste realidad No voy a aguantar esta larga pena sin ti Y me amarga mi soledad y destroza todo mi ser Mis labios te extrañan porque mi boca te beso Tus besos te dañan el fuego que alimentaban mi existir ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué para mí este gran amor? ¿Por qué mi Dios? Si era mi pasión y era todo para mí El dolor que llevo dentro de mi corazón será El que ponga el fin de enamorarme otra vez Música No llores mi amor Porque lo nuestro terminó ¿Por qué me extrañan? ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué me extrañan? Porque mi boca te beso Tus besos eran el fuego que alimentaban mi existir ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué perdí este gran amor? ¿Por qué mi Dios? Si era mi pasión y era todo para mí El dolor que llevo dentro de mi corazón será El que ponga el fin de enamorarme otra vez ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué perdí este gran amor? ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué mi Dios? Si era mi pasión y era todo para mí El dolor que llevo dentro de mi corazón será El que ponga el fin de enamorarme otra vez No enamorarme otra vez No enamorarme otra vez Música Una mañana fría Te pude de mi lado, dejándome llorando, solo y sin tu amor Pero si Dios quiere, que vuelvas algún día, para apagar mi sed y curar mi dolor Te quiero tanto, tanto amada mía, que nunca podría vivir lejos de ti La costumbre de mal y ahora me deja, y no importa mi vida, lo que sufro mi amor Mis ojos cantados, de llorar están, justo vuelve a mi vida, que ya no aguanto más Una mañana fría, te pude de mi lado, dejándome llorando, solo y sin tu amor Pero si Dios quiere, que vuelvas algún día, para apagar mi sed y curar mi dolor Te quiero tanto, tanto amada mía, que nunca podría vivir lejos de ti La costumbre de mal y ahora me deja, y no importa mi vida, lo que sufro mi amor Mis ojos cantados, de llorar están, justo vuelve a mi vida, que ya no aguanto más Te quiero tanto, tanto amada mía, que nunca podría vivir lejos de ti La costumbre de mal y ahora me deja, y no importa mi vida, lo que sufro mi amor Mis ojos cantados, de llorar están, justo vuelve a mi vida, que ya no aguanto más Pronto vuelve a mi vida, que ya no aguanto más Nunca me imaginé al conocerte, te riego que iba a correr Porque fue todo tan fulminante, me intento ser infiel El sabor de un amor perestino, muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo, si tú no quieres cortar Atrás de un fatal, atrás de un fatal Deliro y locura, cantar tu vivienda, mejor que diga Atrás de un fatal, atrás de un fatal Estás enrucada, me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal, podamos amarnos de un modo pura Ahora no aceptas la separación, me acosas mi vida, pidiéndome más Atrás de un fatal, atrás de un fatal Delirio y locura, cantar tu vivienda, mejor que diga Atrás de un fatal, atrás de un fatal Deturba mi casa cuando la visitas, cumpliendo amistad Nunca me imaginé al conocerte, el riego que iba a correr Porque fue todo tan fulminante, me intento ser infiel El sabor de un amor perestino, muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo, si tú no quieres cortar Atrás de un fatal, atrás de un fatal Delirio y locura, cantar tu vivienda, mejor que diga Atrás de un fatal, atrás de un fatal Estás enrucada, me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal, podamos amarnos de un modo pura Ahora no aceptas la separación, me acosas mi vida, pidiéndome más Atrás de un fatal, atrás de un fatal Atrás de un fatal, atrás de un fatal Elirio y locura, cantar tu vivienda, mejor que diga Atrás de un fatal, atrás de un fatal Deturba mi casa cuando la visitas, cumpliendo amistad Atrás de un fatal, atrás de un fatal Delirio y locura, cantar tu vivienda, mejor que diga Atrás de un fatal, atrás de un fatal Atrás de un fatal, atrás de un fatal Deturba mi casa cuando la visitas, cumpliendo amistad Atrás de un fatal, atrás de un fatal Atrás de un fatal, atrás de un fatal Música Vengo a despedirme y no sé si volveré Sabes que yo te quiero y esto me causa dolor Vamos a separarnos entre tanto padecer Voy a buscar la vida que el destino me negó Siempre en aquel obraje la mirada del patrón Siempre dejando un sueño de los días que se van Siempre boleando la hacha sin parar de sol a sol Siempre silbando penas entre tanta soledad Ya me voy, viviré llevando como un consuelo a sus ojos negros Tal vez un día en el camino pueda encontrarte Un recuerdo pues que el historia de nuestro amor Ya me voy, viviré llevando como un consuelo a sus ojos negros Tal vez un día en el camino pueda encontrarte Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Música Vengo a despedirme y no sé si volveré Sabes que yo te quiero y esto me causa dolor Vamos a separarnos entre tanto padecer Voy a buscar la vida que el destino me negó Siento en aquel obraje la mirada del patrón Siempre dejando un sueño de los días que se van Siempre boleando la hacha sin parar de sol a sol Siempre silbando penas entre tanta soledad Ya me voy, viviré llevando como un consuelo a sus ojos negros Tal vez un día en el camino pueda encontrarte Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Ya me voy, viviré llevando como un consuelo a sus ojos negros Tal vez un día en el camino pueda encontrarte Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Ya me voy, viviré llevando como un consuelo a sus ojos negros Tal vez un día en el camino pueda encontrarte Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Ya me voy, viviré llevando como un consuelo a sus ojos negros Tal vez un día en el camino pueda encontrarte Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Y algún recuerdo pues que el historia de nuestro amor Con la luz de tu mirar Que alumbrabas mi camino Y ya con tu partida Que en la oscura se quedó Siempre sueño con besar Esos labios tan divinos Y porque ellos eran míos Y ahora no los tengo más Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño yo esté con vos Y al despertar No te encontraré, mi amor Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño yo esté con vos Y al despertar No te encontraré, mi amor Con sentimiento Que se acorde Alberto Espíndola ¡Eso! ¡Eso! Con la luz de tu mirar Que alumbrabas mi camino Un día con tu partida En la oscura se quedó Siempre sueño con besar En tus labios tan divinos Y en tu cuerpo Y en tu cuerpo que era mío Ahora no lo tengo más Amor, amor Debes volver Te esperaré Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño yo esté con vos Y al despertar No te encontraré, mi amor Amor, amor A disfrutar En este canchadito Al estilo de un grande ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Tarde te diste cuenta Que yo te amaba sinceramente Tarde porque a mi vida Llegó tu amor más puro y decente Y hoy lloras arrepentida Porque te has quedado sola Tal vez por ser como eres Sufre el castigo Sufre el castigo a tu alma que llora Yo sé que no es culpa mía Que vos te quedaste sola Tal vez por ser como eres Sufre el castigo a tu alma que llora Cantando esta alegre cumbia Cantando esta alegre cumbia Una noche de serenata Una noche de serenata Me ha dejado Mi morena se fue Desagradecida mi amor Fue todo en su vida Se fue Desagradecida mi amor Fue todo en su vida Vibra, tarde, mate, plata Para vos, amigo Cantando esta alegre cumbia Con ella, con ella canto Con ella canto mis penas Porque una noche de serenata Me ha dejado Mi morena Una noche de serenata Me ha dejado Mi morena Se fue Desagradecida mi amor Fue todo en su vida Se fue Desagradecida mi amor Fue todo en su vida Vamos a bailar la cumbia morena Vamos a bailar Este ritmo que enloquece mi vida Que felicidad Vamos a bailar la cumbia morena Vamos a bailar Este ritmo que enloquece mi vida Que felicidad Con mi morena yo me voy a parrandear Porque mi bella me invitan a soñar Así bailando a volver a madrugar El cuerpo cansado de tanto tranquinar Vamos a bailar la cumbia morena Vamos a bailar Este ritmo que enloquece mi vida Que felicidad Vamos a bailar la cumbia morena Vamos a bailar Este ritmo que enloquece mi vida Que felicidad Así como te extraño mejor Con la luz de tu mirada Ya nunca vas mi camino Un día con tu partida Que en la oscura se quedó Siempre sueño con besar Y tus labios tan divinos Y tú que ellos serán míos Y ahora no los tengo más Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que en sueño yo esté con vos Y al despertar No te encontraré Mi amor Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que en sueño yo esté con vos Y al despertar No te encontraré Mi amor Estresita de Santiago Por qué será que yo no te he olvidado Ando siempre en los caminos Siempre regreso al mismo destino En su brillo En su brillo están sus ojos En la que amé Y se fue para el cielo Es por eso que en mi canto Estrellita yo siempre te ruego Tráela 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 Yo me desespero Tráela 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 De nuevo Tráela Soy su amor de nuevo Estrellita de Santiago Devuélveme la que yo amé Necesito sus caricias Y el perfume de su piel Estrellita de Santiago Devuélveme la que yo amé Necesito sus caricias Y el perfume de su piel Vamos a curar este ritmo Mi amor Me siento triste Y creo que mi amor se fue Y por momentos Regro de desesperación Porque al marcharte Mis sueños fueron también Y desde entonces He truncado mi ilusión Y desde entonces He truncado mi ilusión Y a veces pienso Y a la gente no comprendo Que se preocupe El tercer de mi querer Si a nadie importa Que yo te quiera tanto Que ni conmigo Te lo pido otra vez Para Horacio Coronel De Santiago del Estero Que amigo Elisa de mi amor Te doy mi corazón Por tu lindo cuerpito Todo te lo doy Con tu dulce reír Tu cuerpo es inigual Hasta el viento que pasa Te quiere abrazar Todo es hermoso Al lado tuyo Elisa mía Elisa mía Cuando te tengo Entre mis brazos Siento alegría En mi corazón Y seguimos enganchando Tú sos mi alegría De vivir Por eso canto ahora Y soy feliz Teniendo a tu caricia Y a ti ¿Qué más puedo pedir? Llegaste a mi vida Cuando yo Me encontraba sufriendo Por amor Pero tus besos Y tu dulce paz Fueron las dichas De mi corazón Tanto tiempo que ha pasado Tanto tiempo junto a ti Hoy me encuentro enamorado Y a tu lado Y a tu lado soy feliz Vamos a perellar a la querida Y que viva la joda Que esta noche habrá alegría En el baile de mi pueblo Abrazado a mi morena Volveré al amanecer Bailaré toda la noche Merengue y cumbia y paseo En el baile de mi pueblo Que nunca y olvidaré Un paso aquí, otro pa' allá Piedra vuelta y así terminará Un paso aquí, otro pa' allá Piedra vuelta y así terminará De ese camino largo voy buscando a tu querer De ese camino largo voy buscando a tu querer Porque cuando esté contigo feliz yo me sentiré Porque cuando esté contigo feliz yo me sentiré De ese camino largo voy buscando a tu querer Porque cuando esté contigo feliz yo me sentiré De ese camino largo voy buscando a tu querer Que tú serás la dueña linda de mi corazón Igual que la palmera tomaba tu cinturita Igual que las estrellas brillan tus ojos lindas Tan grande es mi cariño, tan grande como el mar Que también linda daría, tan solo por escuchar a tu voz Que el sueño a mí me dice mi amor, a ti te pertenece y así Sentirme envidiado por ser el sueño de tu amor Que el sueño a mí me dice mi amor, a ti te pertenece y así Sentirme envidiado por ser el sueño de tu amor Para vos, Rosita querida, a seguir bailando nomás, vamos Para Walter Chupo Picharra Y toda la gente de Granilla, de parte de sus amigos Rosita ven a mi lado, tus ojos quiero mirar Tus manos entre mis manos, tus labios quiero besar Mi hijita, te pertenece, mis sueños y mucho más Y quiero que tú y yo junto, tengamos felicidad Rosita, Rosita, tú eres mi vida Rosita, tú eres mi amor Y quiero hacer tu sueño Rosita, no digas no Y quiero hacer tu sueño Rosita, no digas no Por esta canción te recordamos a vos, Hugo Pereira Mucho cariño Como lloras hay guitarra Yurro, ¿eh? Vos soñando con tu belleza divina En el jardín de la ilusión y del querer Eres la flor que recién empimposado Yo el chica flor que te vino a florecer Y en ese tiempo que yo ya vivo penando Con estos versos tú lo tienes que entender Es que pretenda que tu belleza morena Este corazón desecho no lo haga maltradecer Es que pretenda que tu belleza morena Este corazón desecho no lo haga maltradecer Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado Con la esperanza no te voy a pedir Es que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido dulce y divina mujer Es que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido dulce y divina mujer Recibemos el año nuevo lleno de felicidad Cuando hay copas por honor en su fiesta singular Que sea dicha y alegría para la pena olvidar Recibemos el año viejo y todo el mundo a cantar Chao, chao, chao año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Yo te despido año viejo Me da brindar sin resuello Yo te recibo año nuevo Bien borrachito y con sueño Chao, chao, chao año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao año viejo